La pregunta es, en sentido general, como obra o como artista, como quieras responder, ¿cuál es el gran, gran sueño de Romeo Santos y si vas a los Premios Soberanos este año? Bueno, lamentablemente a los Premios Soberanos no puedo asistir porque estoy en gira, arranco marzo primero y estoy en un mes y medio fuera, pero, ¿cuál fue la otra pregunta? El gran, gran sueño de Romeo Santos. Tengo muchos sueños, entonces cuando logro una meta, gracias a Dios, o sea, como que estoy inquieto, quiero... que aún no se ha realizado, ¿qué te puedo decir? Es difícil, es una verdadera pregunta, pero no sé, es solo... Mira, el cine Mi verdadera pasión Es esto, es la música Pero yo creo que una de las cosas Que sí me encantaría es producir O sea, estar más Behind the scene O sea, producir a otros artistas Para que el género tenga más crecimiento Cosas que quizás yo no haría En la bachata, pero me gustaría que otros Tengo muchas ideas y conceptos Para otros artistas en un futuro Por que ustedes se nos hagan Muchas gracias Gracias